Mi familia se pone brava si no les doy plata, creen que todo es plata, creen que yo dándoles plata les estoy ayudando cuando simplemente les estoy haciendo un daño, por eso solamente lo entiendo yo. Hola chicos, me encantaría que se suscribieran para ser una familia más grande, comenzamos. La liendra se mostró emotivo y le contó a sus seguidores qué está pasando actualmente en su vida. Habló de lo duro de la muerte de su abuela y la pérdida de su cuenta, además reveló que otra vez quedó solo. Pues ya no cuenta con la ayuda de su manager Santiago, ni con la de su primo, que era su mano derecha. Y también cuenta que está muy triste, ya que su familia se molesta si él no les da dinero. Dice que él es el único que se da cuenta del daño que les hace. ¿Qué opinan ustedes? Bien, Drita, muy buenos días, ¿cómo amanece? ¿Todo bien? Bien, perro, hoy me levanté como pensativo, Nea. Nea, muy agradecido conmigo mismo, parce. Me pongo a analizar la vida mía en estos momentos y pues me felicito por la actitud que tengo, Nea, lo bien. Ah, parce, desde que se me murió mi abuela, Nea, me hace mucha falta. No he tenido ni tiempo de pegarme una lloradita ni nada. O sea, como que me volví una persona perro que acepta las cosas de la vida muy bien, pero, Nea. Nada que me entrega en mi apartamento. ¿Sí me entienden, Nea? Como que estoy en un momento de la vida perro en el que no estoy aburrido, pero... Sí me felicito porque todos los días trato de levantarme con la mejor sonrisa, parce. ¿Sí me entienden, Indritas, parce? Yo me volví una persona que yo no lloro ya, o sea, yo ya no lloro. Que se me murió mi abuela, me duele mucho, pero toca seguir trabajando. Que me quitaron la cuenta. Me duele mucho, perro. Qué gonor, porque es que tenía todos mis videos y toda mi vida, pero, perro, toca seguir. La familia mía está toda desunida porque mi abuela dejó una casa y están peleando mucho por eso. No tengo casa, pero toca seguir, o sea, parce, si me preguntan, yo estoy firme. Si me tengo que volver a parar, me paro. Si tengo que hacer lo que tenga que hacer, yo lo hago. O sea, perro, me miro al espejo y me digo, parce, usted puede. O sea, usted puede. Entonces, Nea, estoy como, estoy como feliz por la actitud que tengo. Porque, no, papi, no me estoy dejando. O sea, estoy dejando la pelea. Y si toca volver a empezar con esta cuenta, empezamos. Y si regresa la otra también. Pero a pesar de que la vida no me ha sonreído, yo sí sonrío, Nea. O sea, estoy con toda. Y eso es lo que le invito a usted. La vida está dura. Vamos a ponernos paella. La chimba. ¡Mujer! Nea, no es que la vida no me sonría, porque yo tenía una vida muy hermosa, gracias a Dios. Pero sí pasaron cosas que yo no me esperaba o que iban a pasar. Y la recibo con mucho amor. Que si me quitan la cuenta, gracias, Dios mío. Se me llegó la abuelita. ¡Cuídemela, Diosito! Entonces, estoy feliz, perro. O sea, estoy agradecido. No tengo miedo de volver a empezar. No tengo miedo de darle. Obviamente, uno a veces se levanta con tanta cosa aburridito. Pero, papi, tratando de dar mi mejor cara. Así que, cada día me van a ver mejor. Cada día me van a ver mejor. Cada día vamos a sacar mejores videos. Esperemos que regrese la cuenta. Pero, Nea, o sea, si tiene en este momento la vida difícil. No le están saliendo las cosas como es. Solucione, papi, con lo que tenga y hágale. Pues no nos vamos a dejar derrotar. No nos vamos a dejar rendir. La chimba. Vamos a rebotar. Si no estamos cayendo, ¡pum! Rebotamos. Y a la final del rebote nos hace saltar más alto. Entonces, papi, aceptar la vida. Estoy feliz. No piensen que estoy aburrido. Estoy un poquitico pensativo. Pero agradecido con la vida. ¿Y cómo fue que vine a vivir? ¿Saben qué? No les había contado. Pero volví a quedar solo, Nea. O sea, tenía un primo que estaba al lado mío. Que estaba camilleando. Que lo quería mucho. Y por cosas de la vida no puede seguir trabajando conmigo. Era mi mano derecha. Tampoco ya tengo manager. Ya estoy solo otra vez. Nea. Así tiene que ser la vida, perro. Así tiene que ser la vida. A veces ya me ha pasado dos veces que me tengo que quedar solo para volver a empezar. Porque para muchas personas la liendra es solo un personaje. Para mí es mi vida. Entonces no es lo mismo cuando alguien dice no quiero estar más con la liendra. A cuando yo digo no quiero estar más con la liendra. Porque es que la liendra soy yo. Entonces, Nea. Hay veces. Hay veces el único que cree en el proyecto de uno es uno. Y si usted es el único que cree en su proyecto. Hágale usted solo, papi. Y sáquelo adelante. Entonces, papi. Voy con toda para arriba. ¿Y saben qué? Ustedes siempre me vienen a mí acá. Pero detrás de mi parcia hay una familia completa. La cual yo trato de ser esa persona que los quiere cambiar. Que los quiere ayudar. Tener plata en la vida me ha costado mucho. Mi familia se pone brava si no les doy plata. Creen que todo es plata. Creen que yo dándoles plata les estoy ayudando cuando simplemente les estoy haciendo un daño. Por eso solamente lo entiendo yo. Entonces, Nea. Tengo que seguir. Tengo que seguir para adelante. Tengo que seguir trabajando. Quiero darle la universidad a mis sobrinas. Tenerlas en una buena casa. Nea. Tengo muchos sueños por cumplir. Muchos. Entonces, perro. No crean que yo hasta acá llegué porque no, perro. O sea, yo voy para grandes cosas. O sea, yo creo que yo he puesto en la mitad de las cosas que yo he logrado. Tengo 21 años. Yo estoy puesto para romperla. Caerme las veces que sea. Levantarme las veces que sea. O sea, estoy perro contra la vida. Firme. Si toca vivirla, acá estoy. Aporreado, pero estoy. Solo acompañado, con familia, sin familia, con novia, sin novia. Solo pido que seas queer, que nunca me falte. Pero con el que sea o sin el que sea, estoy puesto a romper la Nea. O sea, pongo mi sueño de salir adelante más de lo que he salido. Por delante de cualquier amor, por delante de cualquier amistad, por delante de cualquier persona. Por delante de mi familia está primero mi sueño de salir adelante, Nea. De cambiar mi familia, de ver a mis sobrinas graduadas, de ver a mi sobrino en fútbol. Nea es que no estoy pidiendo carros, Nea. No estoy pidiendo casa, no estoy pidiendo nada. Pido cambiar a mi familia, Nea. Pido darles educación. Pido que escriban bien. Pido que no vuelvan a robar. Que no vuelvan a terminar en un puteadero. Pido, perro, que mi familia tenga un crecimiento normal. Y lo voy a lograr. Eso es más difícil que conseguir plata, pero lo voy a hacer. Entonces, gracias por escucharme. Dios me los bendiga. Les quería transmitir que a veces no estoy, no estoy en la parte de arriba de la vida. Ni tampoco en la de abajo, pero no importa en la que esté, voy a estarmelo. Entonces voy a tratar de siempre estar positivo, papi. Ahorita no hay tiempo de estar llorando, sino de estar pensando. Voy a ir por la mona al aeropuerto. Vengo a ver qué les grabo. O sea, perro, cada vez me van a ver mejor. Cada vez me van a ver mejor. Porque cada vez estoy aceptando malas cosas. Ojalá la cuenta de la aliendra se regrese. Si no, pues, volvemos a empezar. Pero estoy puesto, estoy vivo. Es lo importante. Así que le invito a usted también. Si la vida está peluda, vamos a coger una máquina y vamos allá. A quitarle los pelos y a seguir viviendo, mijo. A la final, como dicen por ahí, las mejores batallas se les dan a la aliendra. Porque yo soy un guerrero. Y esos, uy, papi, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Uy, la vida, papá. La vida me está golpeando. Pues yo me paro, papi. Légale otra vez. Ah, me está bañando, Scooby. Dios me lo bendiga. Vamos a bañarnos. Qué felicidad, güey, por mi monita hermosa. Wow, ustedes no saben lo feliz que me hace Daniela. Lo agradecido que estoy con Dios por haberme puesto una persona tan hermosa como ella. Parque, estoy muy tragado de Daniela. Me encanta, me encanta verla. Me pone nervioso. Me encanta ponerme lindo para ella. Me encanta, esa mujer me fascina. Me fascina mucho. O nada, me fascinas demasiado. Entonces, estoy feliz. Primero, porque voy a ver a la mona. Segundo, porque juega al bicho. Uy, quiero sentir tu boca, mi neta, el mío. No, 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 no. Hoy juega al bicho. Uy, marica. Me dio más felicidad ver a la mona que el partido del bicho. Uy, mona. Uy, mona. Te estás quedando con mi, con mi coso que hace. Vamos por la mona y a ver jugar al bicho. Qué felicidad. Yo les muestro y ustedes saben cómo es. Cuando marque el gol, el criterio Ronaldo. Yo le muestro. Gol del bicho. Este fue todo el video. Espero que les haya gustado. No olviden dejar su like y suscribirse. No olviden dejar su like y suscribirse.